Mientras más complicado resulta movernos en las ciudades, nos queda más claro que la solución está en fomentar otros métodos de transporte. Y aunado a la necesidad que tenemos los seres humanos de trasladarnos de un lado a otro, las ciudades de todo el mundo son la principal causa del cambio climático, pero estas también pueden formar parte de la solución, transformándose en ciclociudades. En la actualidad, el uso de la bicicleta ha dejado de ser una moda para convertirse en uno de los principales medios de transporte en las zonas metropolitanas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tan solo en la Ciudad de México diariamente se realizan más de 100.000 viajes en bicicleta, de los cuales el 47% son por motivos de trabajo. En países como España, Dinamarca, Polonia, Holanda, Francia y China, la bicicleta es un medio de transporte muy común entre sus habitantes. Y es que se cree que alrededor del mundo, un alrededor de 800 millones de bicicletas ruedan cada día. Esto no solo con ventajas para las personas, sino además para el cuidado del medio ambiente. Optar por la bicicleta es una práctica ecológica porque promueve la disminución de la emisión de gases tóxicos para el ambiente y además fomenta la adopción de estilos de vida saludables para quienes usan este medio de transporte. Desde 2013, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ha impulsado el Ranking de Ciclociudades con el fin de evaluar los avances de las ciudades mexicanas en cuanto a la promoción de la bicicleta como modo de transporte urbano. Actualmente, Querétaro se posiciona dentro de las 25 urbes evaluadas en todo el país por dicho instituto. Y se destaca por su desempeño en el Ranking de Ciclociudades, en el que se evaluaron 11 indicadores incluyendo perspectiva de género, inversión e infraestructura con fondos locales, así como la inclusión de la bicicleta en estrategias para combatir la emergencia climática global. En este sentido, Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad de la entidad, indicó que muchas de las ciudades en las que se ha impulsado el uso de la bicicleta se encuentran en los índices más altos de mejor calidad de vida en el mundo, por lo que gobierno y sociedad deben trabajar de la mano para fomentar este medio de transporte con más y mejores ciclovías que conecten a distintos puntos de la ciudad, así como la disminución del uso del vehículo particular. Si bien el usar el automóvil es inevitable para ciertas distancias, se debe tomar como una verdadera alternativa de movilidad el uso de la bicicleta, misma que no solo activa el cuerpo físicamente, sino que además es amigable con el medio ambiente. ¿Cuál es el problema real de la congestión vehicular o lo que la gente conoce como tráfico? La cantidad inmensa de espacio que se usa para mover una sola persona. Afortunadamente estas tendencias se están reconociendo y se están modificando, ya lo hemos visto aquí en la ciudad. Antes solo había un carril confinado allá por lo que es la colonia obrera, había un tramito como de 500 metros donde el autobús podía ir en contraflujo y era el único carril confinado. Ahora ya vemos más carriles confinados en la ciudad, ya vemos ciclovías desde hace unos cuantos años, desde que hoy gobernador, antes alcalde Francisco Domínguez inauguraron este tramo en universidad. Entonces poco a poco los gobiernos van entendiendo. Sin embargo no sería tanto el gobierno, sino la ciudadanía, la ciudadanía que encuentre en estas alternativas de movilidad una opción real al vehículo particular. Las ciudades consumen una gran parte del suministro energético mundial y son responsables de cerca del 70% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero derivadas de la energía que absorben el calor y provocan el calentamiento de la tierra. Asimismo los niveles de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más común, han alcanzado los niveles más altos en la historia derivado a la quema de combustibles fósiles para la producción de energía. La huella de carbono creada por nuestras ciudades es el resultado de una mala planificación y diseño. La dispersión de fraccionamientos con escasos medios de transporte públicos, hogares alejados del trabajo y de los comercios producen un aumento del uso de vehículos emitiendo dióxido de carbono. Sin embargo en la actualidad es cada vez más común ver en el paisaje urbano estaciones de bicicleta y en Querétaro no es la excepción, ya que además de contar con el sistema Cro-Bici, desde octubre pasado se incorporaron a este sistema de bicis compartidas 200 bicicletas eléctricas como parte de la nueva promoción de cultura vial a favor de la movilidad y el medio ambiente. El sistema se maneja a través de la aplicación Ride Querétaro, que se encuentra disponible en las plataformas Android y iOS, donde se localiza la bicicleta, se escanea el código QR y de inmediato se activa la unidad que al término del viaje deberá ser colocada en una estación de bicicletas eléctricas. Este sistema además asegura que el usuario irá cubierto con una póliza de daños a terceros y gastos médicos durante su trayecto. Más allá de ser un detalle arquitectónico bonito, la ciclovía es el reconocimiento que hace el gobierno de una ciudad, el ayuntamiento en este caso, de que vale tanto una persona que se mueve en un vehículo de 2 mil pesos que alguien que anda en un vehículo de medio millón de pesos. Es un asunto más de democracia que de otra cosa. Entonces cuando hay un espacio destinado a las personas que se mueven en bicicleta, es decir, importan tanto unos como otros. Eso por ese lado y por otro, en ciudades donde se ha impulsado fuertemente el uso de la bicicleta, han tenido mejoras inmensas. Varias de estas ciudades están en los índices de calidad de vida más altos del mundo, ya no digamos de México. Entonces, si aspiramos a una movilidad y no ver a la bicicleta como un paseo, como algo recreativo, sino realmente una alternativa de movilidad, esta ciudad va a cambiar y puede cumplirse aquella promesa del alcalde de la mitad del tráfico. Sin quitar autos de las calles, y eso es lo que ha ocurrido en las ciudades que han ido erradicando la congestión vehicular, no es posible cumplir esta promesa, solo quitando las calles. Pero la gente tiene que moverse, y cómo se quita un coche de la calle, con buen transporte colectivo, con banquetas anchas y también con ciclovías. De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas sobre Congestión de Tránsito, este no solo ha ido en aumento, sino que seguirá agravándose y atrayendo problemas como el incremento en el consumo de combustibles, costos de operación y contaminación atmosférica. Informo para Noticias RTQ, Paulina Mares.